A continuación en su noticiero Telemundo, Houston a las 10, un escándalo sexual envuelve a una preparatoria del oeste de esta ciudad. Después de la inversión de millones de dólares, califican al muro virtual de la frontera como un desastre. Y continúan aumentando los problemas para la empresa Toyota, dueños de otros modelos reportan más desperfectos. Muy buenas noches, les saluda Daniel Morales, que bueno que nos acompaña en esta edición de su noticiero Telemundo, Houston a las 10. Y yo soy Blanca Gómez, bienvenidos a esta media hora de noticias que a usted le interesa. Y comenzamos, esta noche un escándalo sexual involucra a un estudiante y una maestra de preparatoria del área de Eilif. Agentes de la unidad de crímenes sexuales juveniles revelaron que Lindsay García Yazdi, una maestra español de 33 años de edad, presuntamente tuvo tres encuentros sexuales con uno de sus estudiantes, identificado solamente como un estudiante de 16 años de la preparatoria Hastings. Y según parece, todo comenzó a través de Facebook, pasando luego a mensajes de texto, correos electrónicos y culminando con los encuentros, los cuales aparentemente ocurrieron en el asiento trasero de la furgoneta de la maestra entre el mes de diciembre y el 25 de enero pasado, fecha en la que el estudiante notificó a la policía. La maestra enfrenta cargos de tener una relación inapropiada con un estudiante y según el distrito escolar de Eilif, fue suspendida al revelarse las alegaciones. Entre tanto, al norte de Houston, autoridades hoy investigan un fallido pero sangriento intento de robo de autos. Según autoridades, el asalto sucedió en el estacionamiento del centro comercial de Woodlands poco antes de las 11 de esta mañana. Según el alguacil del condado de Montgomery, una compradora que se encontraba en su vehículo fue abordada por un desconocido. El sospechoso se encontraba armado y aparentemente intentó robarse el vehículo de la víctima, quien se rehusó y fue baleada en la pierna. El sujeto identificado como Duban Johnson, quien se dio a la fuga a pie y fue arrestado minutos más tarde a inmediaciones del estacionamiento, fue la víctima quien fue transportada a un hospital cercano. Y también en el norte de Houston, un adolescente de apenas 16 años de edad fue asesinado de un tiro mientras atendía un puesto de tacos. Autoridades del condado de Harris informaron que la madre del joven lo encontró cerca de las 9.10 de la noche en la cuadra 11.400 del East Ex Freeway, donde su hijo trabajaba medio tiempo. El joven responde al nombre de José Azúa. Las autoridades señalaron que el robo pudo ser el motivo del homicidio, pero se carecen de pistas de los homicidas. Cualquier información sobre el caso puede ser reportada anónimamente a Crime Stoppers al 713-222-TIPS u 8477. En más información, hoy durante una conferencia de prensa, los rostros de una familia completa mostraron una mezcla de tristeza y también de incertidumbre. El motivo es que hace tres meses un violento incidente les arrebató una vida llena de sueños y ahora ellos quieren saber el motivo. Nuestro compañero Jaime Higuera tiene esta historia. Veamos. La familia Velázquez continuó sin saber quiénes son los responsables de la muerte de Enrique y no comprenden cómo alguien pudo haber atentado contra su vida. Mi hijo era una buena persona, un buen padre, un buen esposo, un buen hijo y un buen hermano y tenía muchos amigos de Enrique. Enrique tenía aspiraciones de ser boxeador y peleaba bajo el nombre del Tigrito. Él había decidido posponer sus sueños para trabajar con su padre en construcción hasta tener más estabilidad. Pero en la madrugada del 19 de noviembre, su padre lo esperaba en el auto para ir a trabajar. Se despidió con un beso a su esposa y dijo adiós a su hijo de seis años. Cuando salió de casa, todo cambió. Enrique Velázquez fue asesinado en frente de su casa. Él iba al trabajo aproximadamente como a las 5.50 de la madrugada cuando uno de los sospechosos se acercó hacia él y le disparó y fue pronunciado muerto ahí en la escena de los hechos. Enrique murió poco después de haber recibido los impactos de bala en frente de su casa. Y al día siguiente de que su familia había perdido un miembro, los Velázquez le dieron la bienvenida a uno nuevo, un niño. Cuando él cumpla años, va a ser un día después de la muerte de mi hijo. Por eso es tan importante, porque nos quitaron una gran parte de nuestra vida y nunca va a ser igual. Él es una persona de interés en este caso. Las autoridades buscan interrogar a Rodney Larvis Washington, a quien consideran una persona de interés en la investigación. Y la policía, junto con la señora María Velázquez, piden de su ayuda para dar con los responsables. ¿Alguien sabe algo de la muerte de mi hijo? Que hablen a homicidios, a Crime Stoppers y den cualquier información. Es en anonimato y nadie va a saber quién dio una información. Jaime Higuera, Noticiero Telemundo Houston. Gracias Jaime, fue un extraño incidente el que involucró a una conductora esta madrugada. Todo ocurrió poco después de las 2 a.m., cuando su vehículo, que se desplazaba por la Interestal 10 Este, atravesó una zona de construcción y se precipitó al Estero Hunting, cerca de Centerwood Drive. La conductora, cuya identidad se desconoce, pudo escapar del auto antes de que se sumergiera. El equipo de buzos de la policía fue despachado a la escena, luego que la conductora supuestamente reportara que dentro del vehículo había todavía un hombre. Los buzos no dieron con el pasajero, por lo que, según la policía, tratarán de investigar si la mujer se encontraba bajo la influencia del alcohol o también de las drogas. Bien, después de varios días frescos y también lluviosos, el tiempo parece estar mejorando, Daniel. Así parece, ya lo había pronosticado Ariel Blanca. A propósito, aquí está él con su primer vistazo a las condiciones actuales. Así es, Daniel y Blanca, todo parece indicar que el tiempo va a ir mejorando, sin embargo, aún nos queda esperar a que pase esta última banda de lluvias. En las últimas tres horas hemos visto como esta banda se ha acercado a nosotros. De hecho, ya está pasando a través del Condado Harris. Algunos aguaceros, no me parece que lleguen a caer tormentas eléctricas, es una banda más bien moderada, pero sí esa lluvia un tanto incómoda que va a persistir. Me parece que ya eso de las 10 y media, básicamente, a través del extremo este, nos vamos a estar secando. Todavía algunos aguaceros seguro dispersos en el extremo este. 53 en Houston, 55 en Perlin, Katie se queda en los 51, mientras que Pasadena ahora mismo en 52. Y como ve, algunas lluvias acá a través de la región. Más adelante regreso con el pronóstico del fin de semana, así que no se lo pierda. Voy con ustedes. Gracias, Ariel. Las señales del cambio están a punto de llegar a un barrio del norte de Houston, pero ahora existe temor de los dueños de pequeños negocios, de que muy pronto podrían reducir sus ventas drásticamente. Esto debido a un proyecto de construcción que está a punto de iniciar. Carlos de Bavia nos tiene preparado este reporte. Pues mi mamá lo inició hace 34 años. Esta tienda para novias y quinceañeras ha estado en el barrio norte atendiendo ya a tres generaciones. Traen a sus hijas, traen también cuando van a tener su bebé, que ya se casaron y que traen su bebé para lo del bautizo y todo eso. O sea, esa es una tienda de tradición. Pero ahora su futuro es incierto. Está rodeada de locales vacíos de negocios que se han ido o están en venta. Una pancarta en la vitrina da a conocer su inconformidad. La causa... La construcción del tren ligero en el corredor norte, que durará tres años por la compañía Metro, a quien Laura compara con Goliath. Goliath es un gigante, fue un gigante y los problemas que tenemos ahorita en esta construcción es un gigante. Es un proyecto muy, muy grande y por eso las personas, lo más importante es tenerse informado y en comunicación con Metro. Comunicación que hoy comenzaron con Laura. Y es que debido a la construcción del tren ligero, negocios como este temen registrar más pérdidas, que de por sí ya han sido entre 30 y 40% de sus clientes, debido a la mala situación económica. Metro ofreció ayudarla con señalización en la calle para sus clientes y también una compensación de hasta 25 mil dólares si comprueba más pérdidas. Es un sistema de asistencia financiera por los negocios, que nos puede mostrar que han sufrido daño por la construcción. Ahora para los pequeños negocios como este, solo el tiempo de cambio dirá si es para bien o su fin. Y me tristece que todo lo que va a pasar... Carlos de Pavia, Noticiero Telemundo Houston. Gracias, Carlos. Mientras tanto, la policía en Tyler, Texas, está investigando si ocho incendios presentados en iglesias de la misma zona han sido intencionados. Las iglesias están al menos localizadas a 150 millas cada una y las congregaciones y los pastores han mostrado su preocupación al respecto. Los incendios se están presentando desde el año nuevo, desde el año último, desde el año nuevo, y la última se registró en la iglesia metodista. Hasta este momento no ha habido reportes de daños o arrestos. Se informó que seis de siete incendios se presentaron solo a nueve días de diferencia en el mes de enero. Bueno, quédese con nosotros. Aún tenemos mucho más en esta edición de su noticiero Telemundo Houston. Al regresar... Veremos que en algunos dicen que hay inversiones de millones de dólares para el muro virtual de la frontera, pero todo ha sido un fracaso. Y sigue agresiendo la pesadilla para la empresa automotriz Toyota. Ahora otros modelos pudiesen tener otro tipo de problema mecánico. Y este monje utiliza un estilo muy particular para predicar. No se lo puede perder. Conozca el nuevo equipo de Telemundo Houston. Hoy se conmemoró otro aniversario más del fracaso golpista de Hugo Chávez. Y como puede ver, la ocasión se celebró, entre comillas, de diferentes maneras. Las imágenes que ve en pantalla fueron captadas cuando cientos de universitarios, opositores, intentaron marchar hasta la sede de la Asamblea Nacional, perdón, y a lo largo del camino fueron recibidos con gases, lacrimógenos, balas de goma y un carro lanzahaguas. Mejor les fue a los partidarios de Chávez, quienes no tuvieron mayor contratiempo para llegar hasta el mayor fuerte militar, donde se llevaría a cabo una ceremonia, donde se condecoraría a varios oficiales que, junto con Hugo Chávez, protagonizaron la intentona golpista del 1992, considerada como el comienzo de la llamada Revolución Bolivariana. Y bien, regresamos acá a los Estados Unidos, y es que después de tres años de su inicio, a pesar del anuncio del gobierno federal de que se fortalecería la seguridad del país, organizaciones promigrantes aseguran que su construcción ha sido todo un fiasco. Carlos Botifol con el reporte. Enrique Morones, fundador de Ángeles de la Frontera, califica como desastre total al llamado muro virtual, concebido por el gobierno como salvaguarda de la seguridad fronteriza. Porque sea muro virtual o muro real, no va a parar el flujo de los migrantes. Funcionarios en Washington prometieron que el sofisticado proyecto sería lo que finalmente detendría las incursiones de indocumentados, narcotraficantes y posibles terroristas en las 2.000 millas de la frontera. Pero después de tres años y cientos de millones de dólares invertidos, los sensores, radares y cámaras de video montadas en gigantescas torres solo se lograron instalar en un trecho de 28 millas del desierto de Arizona. Bueno, ha sido un derroche de dinero, un desfalco al contribuyente en Estados Unidos. Una de las causas, la transmisión de información y comunicaciones satelitales se demoraban. El desierto del suroeste es muy complicado, son las zonas más extremas en el planeta. A menudo los radares, en vez de hallar indocumentados, detectaban vacas o hasta hojas cayendo de árboles. Algunos se preguntan si a Boeing, principal empresa privada a cargo del proyecto, se le debería cancelar el jugoso contrato de casi 7 mil millones de dólares para completarlo. Nuestros impuestos fueron a llenar los bolsillos de los inversionistas de esas empresas particulares. Oficialmente funcionarios del gobierno estadounidense siguen defendiendo la idea de un muro virtual. Incluso dicen que el uso de tecnología similar ha tenido tremendo éxito en la lucha contra los insurgentes en Irak y Afganistán. Pero lo cierto es que el proyecto enfrenta otro problema. El presidente Obama propuso cortarle 225 millones de dólares este año. Y aunque el sistema mejore, hay funcionarios que admiten que los traficantes siempre encuentran formas para entrar. Usan el mar ahora. Es una medida muy peligrosa. Otros dicen que al final, el muro virtual solo proveerá la ilusión de haber fortalecido la seguridad. Pones más en la nunca, párese. Carlos Botifol, Telemundo. Bien, no se vaya. Tenemos más noticias en camino para usted en tan solo minutos. Al regresar, le explico cómo ha logrado comunicarse con un paciente que se quedó en estado vegetativo. Además, a los autos híbridos Toyota más populares se le suma un nuevo modelo que esta noche está bajo investigación federal. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bien, la compañía Toyota informó que está investigando posibles problemas con los frenos del modelo de lujo de Lexus híbridos en Japón y también en los Estados Unidos. Esto después de que el Departamento de Transporte de los Estados Unidos abrió una investigación ayer sobre los autos Prius híbridos. El vocero de la compañía señaló que el gigante de autos japonés ha iniciado una prueba en el modelo de Lexus de lujo porque usa el mismo pedal que el modelo híbrido Prius. Toyota está considerando un llamado de retiro del modelo Prius en los Estados Unidos y también en el Japón debido a los mismos problemas con el pedal del acelerador. El vocero de la compañía dijo que aún no han recibido quejas sobre el auto de lujo Lexus. Parece que la Toyota la llueve sobremojado, pero nosotros pues ya no. Así es. ¿Qué te parece si nos vamos con nuestro compañero Ariel Rodríguez con todo el estado del tiempo? Así es, Daniel. Y mira que no nos viene nada mal que ya llegue el fin de semana y enseguida le voy a dar el pronóstico por si tiene algunos planes. Pero por el momento, recuerde, todavía nos falta esperar a que pase por completo esta banda de precipitación. Va a ser la última. Una vez que pase esa lluvia, gran parte del condado Harris va a estar secándose. Sin embargo, vamos a continuar un tanto húmedos por toda la lluvia que ha caído. 53 ahora mismo en Houston, 55 Perlin, Aldine en los 52, Cadyn, 51 grados. Gran parte de todo el condado Harris justamente en el rango bajo de los 50. La temperatura va a pasar mucho trabajo para bajar justamente por toda la humedad. Cuando está muy húmedo, básicamente no hace tanto frío. Mientras tanto, 53 Galveston. Y fíjese que acá estamos en lo seco en el sector costero. Las lluvias más que nada están en el interior. 48 Brian, pero esta banda va a continuar acercándose. Así que no me parece que se va a demorar mucho tiempo. Así ese tiempo seco, quizás todavía nos faltan unos aguaceros más acá en la costa. Mientras que Lake Jackson a través del extremo sur en los 53. Pero recuerde, todo va a estar mejorando poco a poco. De hecho, mañana va a ser un día bastante agradable. Una vez y por todas, toda esta capa de nubosidad se va a estar alejando. Y nosotros vamos a entrar a un patrón de tiempo mucho más benigno con alta presión. Que ya sabe usted que la alta presión se relaciona con tiempo agradable. Al momento, todo está acá a través de las rocosas. Pero esto va a ser impulsado sobre nosotros y toda la lluvia se va a alejar de una vez y por todas. Sin embargo, la lluvia ha afectado gran parte del país y todavía no se ha acabado. Todavía tiene que pasar a través de gran parte del este con nevadas a través del extremo norte. Incluso reportes de México muchas inundaciones debido a la fuerte precipitación que ha dejado esta tormenta invernal allá en México. Mientras tanto, el próximo sistema apenas está a costa del Pacífico. Así que, y ese nos da un inicio de lo que nos espera a nosotros. Lamento decirle que sí vamos a ver lluvias, pero no vamos a adelantarlos. En un momento ya le digo por qué. Alta presión. Justamente mañana, condiciones muy tranquilas, ya tiempo más seco. Eso sí recuerde, vamos a estar amaneciendo con esa neblina a pesar de ese par de lloviznas que nos quedan. Así que 46 en la noche, llegamos a 59 mañana. Quizás algunos sectores me parece que en el área costera van a llegar cerca de los 62, 63, pero veremos varias nubes. Primero nublado, me parece que en la tarde se va a despejar un poquito más. El pronóstico, sábado, tiempo agradable, llegamos a 60. El domingo vamos a ver una tendencia a condiciones un poquito más nubladas. Una vez se cerca de que ese sistema enseñaba que estaba en California, bajamos a los 57 grados y para lunes y martes algunas tormentas que luego se convierten en lluvias. Así que no guarde del todo el paraguas, pero esto es todo por mi parte. Regreso con ustedes. Gracias, Ariel. En Noticias del Mundo de la Medicina, un grupo de investigadores de Gran Bretaña y Bélgica dieron a conocer un alentador descubrimiento con respecto a pacientes en estado vegetal, especialmente aquellos que sufrieron lesiones cerebrales. Lo describen como destellos de conciencia y de hecho, llegaron a comunicarse con un paciente, un hombre de 29 años de edad, que pudo contestar positiva o negativamente a preguntas y situaciones imaginarias que sus doctores propusieron. Las respuestas ocasionaban diferentes reacciones en la actividad cerebral del sujeto y se espera que ayuden a desarrollar nuevas tecnologías para comunicarse con enfermos que vegetan. Los resultados fueron publicados hoy en la revista de medicina de Nueva Inglaterra. Muy interesante. Y bien, llegó el momento de los deportes. ¿Qué te parece, Daniel? Así es, buenas noticias, sobre todo para tres jugadores del Dinamo y Ramón Díaz nos tiene los detalles. Ramón. Así es, pues el entrenador Bob Bradley volvió a considerar al mejor goleador de Houston y a otros dos mediocampistas. Le diré de quién se trata. Además, vuelven a hacer jugo de naranja en la serie del Caribe. Los detalles en breve. Tiempo de los dos. Los deportes aquí en su noticiero Telemundo Houston. Tres jugadores del Dinamo aparecen en la lista de convocados por Bob Bradley para enfrentar a El Salvador el próximo 24 de febrero en Tampa, Florida. Se trata de los mediocampistas Jeff Cameron y Brad Davis, además del delantero Brian Ching. Cameron espera debutar finalmente con la selección para Davis. Esta es la quinta convocatoria. Mientras que Ching, el mejor romperredes en Houston, suma 43 llamados a la selección nacional con 10 goles anotados. La concentración será del 10 al 20 de este mes en el Home Depot Center de Carson, California. Continúan los toletazos en la serie del Caribe. Hoy México se enfrentó a Puerto Rico en el tercer día de actividad. Los aztecas siguen batallando con los equipos del Caribe. Los boricuas tomaron una rápida ventaja en la primera entrada al anotar tres carreras con doblete y sencillo. Los naranjeros reaccionarían en el cuarto episodio aprovechando errores del campo corto y luego del segunda base. Pero los indios terminarían ganando con cuadrangular de Hernández 5 a 3. Ganó Puerto Rico y se mantiene con vida. Hay rumores de que el regreso de Tiger Woods podría darse en Arizona en las próximas dos semanas. El periódico Melbourne Herald Sun de Australia reporta que Woods podría reaparecer en el Accenture Match Play Championship de Tucson aunque los encargados del torneo el portavoz de Woods y el PGA dicen que no pueden comentar al respecto. Recordemos que el Tiger se retiró indefinidamente a finales del año pasado luego de admitir infidelidad en su matrimonio. El llegar al Super Bowl tiene sus dividendos. Hoy se está manejando en el sur de la Florida que el mariscal de campo de los Colts de Indianapolis Peyton Manning se podría convertir muy pronto en el quarterback mejor pagado al recibir una extensión de cuatro años por unos 72 millones de dólares. Lo mismo se está hablando de Drew Brees de Los Santos de Nueva Orleans. Y bueno para terminar hoy le pedimos ayuda a este gorila del zoológico en Fort Worth para que eligiera al equipo que va a ganar el Super Bowl y vean nada más eligió a Los Santos de Nueva Orleans. Le cuento que la gorila es una chavita de 37 años de edad y de premio se llevó el balón lleno con cacahuates palomitas uvas y pasas. Lo que no vimos es de que al final también se comió el balón de Los Santos. Esa es la información deportiva regresamos con ustedes. Muchas gracias Ramón. Bueno, usted no se mueva porque tenemos más. Así es, más sorpresas al final de la edición. No le cambien. Gracias por seguir con nosotros. Le cuento que en el estado de Iowa almas caritativas están haciendo algo por ayudar a la población a la población de Haití. Una organización denominada La Cosecha de Zapatos tiene como única finalidad recoger zapatos de medio uso para entregárselos a los más necesitados. Esta semana finalizó la entrega y se logró recoger 13.612 pares de zapatos llenando cuatro camiones para granos. Los zapatos serán enviados a Haití y a otros países alrededor del mundo. Cabe señalar que el proceso de clasificación también le da trabajo a personas con discapacidad. En cuatro meses han logrado recoger cerca de 46.000 pares. Felicidades a ellos. Espérate Blanca que ahí te va. Oh yeah. Deja que te cuente para que tú veas lo que hace este monje lo crea o no lo crea. En un templo budista en Tokio, Japón salta a la vista que rapea bien fregón. Dice oraciones en forma de canciones aunque no habla inglés ni se pone pantalones. Lo hace por los chicos a todos los que atrae. Su nombre es Kanchi Tagai y como él otro no hay. Bueno, usted no se puede quejar que además de informarle en este noticiero pues también tenemos un toque de entretenimiento ¿verdad Daniel? Así es, es que se presta el monje por supuesto. Y casi a Daniel como ustedes han visto pues casi no le gusta esto ¿no? Bueno pues con esto lo dejamos y recuerde que mañana tiene una cita con Telemundo Houston a partir desde muy temprano con Brevesa M y Carlos de Pavia y por supuesto recuerde nuestras ediciones de las 5 y de las 10. Por lo pronto muy buenas noches creo que lo dejamos de nuevo con el monje. y por supuesto que lo dejamos ¡Suscríbete al canal!